Los siete armamento militares más grandes del mundo. Es importante señalar que la idea de militares más peligrosos puede ser subjetiva y que los países con los militares más grandes y poderosos no necesariamente son los más peligrosos en términos de amenaza para la seguridad global. Dicho esto, aquí te presento una lista de los siete países con los militares más grandes y poderosos del mundo. 1. Estados Unidos. Con un presupuesto de defensa de más de 700.000 millones de dólares al año, el ejército de EU es el más grande y poderoso del mundo. Cuenta con más de 1.3 millones de efectivos activos y se considera que tiene la capacidad de proyectar su poder militar en cualquier parte del mundo. 2. Rusia. El ejército ruso cuenta con más de un millón de efectivos activos y un presupuesto de defensa de aproximadamente 44.000 millones de dólares. 3. Rusia tiene un arsenal nuclear y una fuerza aérea y marina muy potentes, lo que la convierte en una amenaza potencial para la seguridad global. 3. China. El ejército chino, también conocido como el Ejército Popular de Liberación, cuenta con más de 2 millones de efectivos activos y un presupuesto de defensa de aproximadamente 178.000 millones de dólares. China también cuenta con un arsenal nuclear y está en proceso de modernizar su fuerza aérea y marina. 4. India. El ejército indio cuenta con más de 1.4 millones de efectivos activos y un presupuesto de defensa de aproximadamente 70.000 millones de dólares. India es también uno de los países con capacidad nuclear y está trabajando en la modernización de sus fuerzas armadas. 5. Corea del Norte. El ejército norcoreano cuenta con aproximadamente 1.2 millones de efectivos activos y está equipado con armas nucleares y misiles balísticos. A pesar de tener un presupuesto de defensa relativamente bajo, Corea del Norte es considerada una amenaza potencial debido a sus armas nucleares y la retórica agresiva de sus líderes. 6. Pakistán. El ejército pakistaní cuenta con aproximadamente 650,000 efectivos activos y un presupuesto de defensa de aproximadamente 11.000 millones de dólares. 7. Pakistán también es un país con capacidad nuclear y ha tenido tensiones militares con India. 7. Irán. El ejército iraní cuenta con aproximadamente 350,000 efectivos activos y un presupuesto de defensa de aproximadamente 19.000 millones de dólares. Irán también tiene un programa de armas nucleares y ha tenido tensiones militares con Israel y los Estados Unidos. ¿Qué es el alto consejo de laalicidad? ¿Qué es el alto consejo de laalicidad? Gracias.